Buenos días, quiero agradecer a los medios de comunicación su presencia ante la convocatoria que hemos efectuado en el día de la fecha. La convocatoria obedece naturalmente por razones de orden público a la inundación que está afectando nuestra ciudad y que naturalmente nos tiene a todos preocupados y ocupados. Como primera medida quisiera transmitir la tranquilidad del caso a la Comunidad del Salto y la responsabilidad con la cual se está trabajando en el tema porque desde el lunes se está trabajando en tareas preventivas y también tareas de acción de trabajo. Bien, desde la Junta Municipal de Defensa Civil, conjuntamente con la gente del Corralón, Mala Fuerza de Seguridad y los bomberos, estamos trabajando en forma coordinada, organizada para tratar de paliar la situación y acompañar a los vecinos que están padeciendo este mal momento. Naturalmente que no es una situación para nada feliz a quienes toca vivir esta situación y nosotros en ese tema queremos ser consecuentes con las familias que hoy están padeciendo este tema y que naturalmente vamos a estar al lado de ellos como corresponde y como lo estamos haciendo. Quiero también informar a la comunidad que nuestra tranquilidad obedece porque se está trabajando en forma seria, responsable, en forma organizada como se debe, en forma mancomunada con todas las instituciones intermedias y básicamente desde Defensa Civil y el municipio haciendo una tarea de trabajo central y a su vez bajando las líneas de las instituciones intermedias para poder, digamos, conciliar tareas de trabajo conjuntamente con el municipio. Hay dos, en este momento, dos lugares que estamos nosotros asistiendo a los vecinos que han sido evacuados que son el CEF y la Ciudad de Fomento de Villa Retiro en el cual en eso están asistiendo. Le hay mucho la asistencia sanitaria del caso con el cuidado y la atención médico profesional más la asistencia sanitaria que corresponde para estas situaciones más el cuidado de las pertenencias de las familias que naturalmente ellos también han hecho que nosotros colaboremos para esta situación. Queremos también transmitirle a la comunidad de Salto que hay un equipo de trabajo que está trabajando desde el lunes al día de la fecha lo va a seguir haciendo en forma permanente, diaria, hora a hora porque esa es nuestra misión, nuestra deber y vamos a estar al lado de los vecinos como corresponde. En segunda medida queremos transmitirle a los vecinos que seamos responsables en el uso de las redes sociales, en la información que manejamos y en lo que decimos porque naturalmente estamos hablando de situaciones que aquejan a la comunidad, por lo tanto le pedimos que centralicen la información en quien están hablando, que somos los que naturalmente vamos a brindar la información oficial y con la cual nosotros vamos a decir la verdad como corresponde y siempre lo hemos hecho. Así que le pedimos responsabilidad en uso de las redes sociales porque naturalmente a veces genera incertidumbre y lo que no queremos. Y tercera medida, todos saben que estamos a disposición de todos, de los medios de comunicación y de los vecinos, así que naturalmente pueden convocarnos a quien le habla, a Osvaldo Lori, a Camilo y a todo el equipo de trabajo que estamos sobre este tema. Le da acá la palabra a Osvaldo que un poco profundiza acerca de la situación de la cantidad de evacuados y auto evacuados que tenemos en este momento. Bueno, como ustedes saben, nosotros teníamos un pronóstico que daba cuenta de una gran lluvia que podía traer consecuencias, esto era hace como una semana atrás aproximadamente, con el correr de las horas, bueno, esa probabilidad fue decayendo, terminó en un promedio del 50% de lo que estaba previsto para esta zona, pero evidentemente afectó otras zonas con mayor intensidad, caso del pergamino. Pero no es una cuestión menor lo que nos está sucediendo, si bien nosotros hace 24 horas aproximadamente, en dos oportunidades el río se había estabilizado y ha efectuado un crecimiento bastante importante, es decir, pensemos que la cota normal del río es 90 centímetros, había llegado a 6 metros, sí, pero bueno, después vinimos chequeando y lamentablemente no se cuenta con una central en la zona de Rojas que no está funcionando y eso hace que nosotros nos tengamos que manejar por información que nos van dando en forma verbal y eso hace que nosotros podamos, vamos perdiendo un poco el sentido más lógico de la creciente. No obstante eso, hemos tenido en cuenta, no descartamos nada de lo que nos informan, solo que lo vamos manejando con, como decía recién el intendente, con responsabilidad y ya desde el día domingo nosotros empezamos a tomar las precauciones y a partir del lunes empezaron a realizar las primeras evacuaciones siempre suponiendo, en base a lo que el río venía creciendo y haciendo una proyección en horas, empezamos a sacar las primeras familias que de hecho en el día de ayer cuando llegó a la cuota que nosotros habíamos previsto, ya esas familias no se hallaban en el hogar. Viendo que llegaba a esa cuota que nosotros pensábamos, como se había estabilizado las 24 horas antes, se había estabilizado, pensábamos que no iba a llegar, hicimos una segunda franja de evacuación que es la que se procedió a hacer en el día de anoche y bueno, estamos alrededor en este momento de 19 familias, más de 37 mayores y 17 menores. En forma preventiva seguimos evacuando, siempre sin agua en el lugar, tratando de convencer a la gente que el agua va a seguir creciendo y es mejor para todos que lo podamos hacer en terreno seco y no en terreno húmedo. Yo sé que muchas veces la desesperación es cuando el agua va entrando y no cuando el agua no está en el lugar o está cerca porque la gente tiende a esperar. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo en esta oportunidad es justamente sacándolo, haciendo una proyección y diciéndole que en las próximas horas va a llegar hasta un determinado punto. Lo que usted debe estar preocupado, como estamos todos, es saber en qué momento va a parar de crecer y cuándo se va a llegar a su punto máximo. La verdad que eso no lo sabemos, estamos haciendo proyecciones, suponemos que va a ser en horas de la tarde, suponemos que va a ser en horas de la tarde, por lo que el crecimiento, en este momento estamos en 6 metros 90, sería de 50 o 60 centímetros más. Estaríamos frente a una de las inundaciones comunes, venimos chequeando desde el lado de Colón hacia Arrojas, cómo se está comportando el río, está en baja en esos sectores. Recién vengo de chequear el puente de Unter, no ha golpeado sobre el puente, sigue pasando por debajo, pero hay una gran masa de agua que es preocupante porque más adelante se junta lo que es el río Salto con el arroyo del Sauce que está trayendo agua de la zona de Chacabuco. Hay una diferencia horaria de lo que nos informaban los técnicos a lo que la realidad nos está pasando, pero bueno, de todas maneras vamos a tratar en lo posible de ir manejándonos como nos venimos manejando con tiempo, obviamente siempre asesorando a las autoridades municipales en relación a lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en forma conjunta con los empleados municipales del Corralón que en realidad han pasado toda la noche junto con los bomberos trabajando en estos momentos se hallan ellos solos, hay bomberos de prevención y obviamente llevarle tranquilidad a las personas que lo estamos haciendo y le vamos a seguir alertando para que la gente se vaya a evacuar con tiempo y no pierda sus pertenencias, mucho menos que pongan en riesgo su vida. Eso es más o menos todo lo que les tengo para informar, hay dos centros de evacuación como decía el Intendente recién, el primero de ellos fue el CEF, el Centro de Educación Física y ahora en el salón del Club Villa Retiro donde se están llevando las familias por una cuestión de seguridad, están haciendo asistida en su totalidad por el personal de desarrollo humano. ¡Suscríbete al canal!